Buenas tardes, buenas tardes a todos, bienvenidos a FINDES. Son las 18 horas, día 13 de febrero, momento de dar inicio a la transmisión del webinar que tenemos preparado para esta ocasión en materia de metodología de las 5 S. Soy Emilio Villalobos, directivo de la Fundación y les agradezco la oportunidad que nos brindan de dirigirnos a ustedes. Me acompaña el profesor Joaquín Mendoza Alfaro, especialista en FINDES en el área de desarrollo organizacional, a quien me permito presentar como licenciado en psicología, certificado como consultor interno de calidad y productividad, quien ha participado en diversos cursos, conferencias y seminarios de calidad en el servicio, desarrollo de ejecutivos y formación de capital humano, tanto en México como en el extranjero. Actualmente dirige su propia firma de consultoría en sistemas de calidad y desarrollo ejecutivo. Y antes de ceder la palabra a Joaquín, les invito a que formulen sus preguntas, nos den comentarios y sugerencias y al término de la plática dispondremos de algunos minutos para atenderles. Joaquín, buenas tardes, podemos iniciar por favor. Muy buenas tardes, un gusto estar con todos ustedes nuevamente, un placer. Ahora platicando de lo que es la metodología de las cinco S's. Entonces... El objetivo de esta plática entonces es revisar la metodología de las cinco S's para el mejoramiento de los entornos de trabajo. Y quisiera empezar primero a partir de lo que es el enfoque de la calidad. Hace algunos años circulaba por internet esto que les voy a presentar. La calidad es como el sexo. Todo el mundo lo quiere bajo ciertas condiciones. Todo el mundo cree que lo conoce, incluso, aunque no pueda explicarlo. Todo el mundo piensa que su ejecución solo es cuestión de seguir las inclinaciones naturales. Después de todo, pues, nos la arreglamos de alguna forma. Sin embargo, bueno, la mayoría de la gente piensa que los problemas son producidos por los demás, como si solamente ellos supieran hacer las cosas bien. ¿Qué es calidad? La definición de calidad, de acuerdo a la norma ISO 9000-2015, conjunto de actividades características de un producto o servicio que cumple con los requisitos demandados por el cliente, lo más interesante de esto es que la calidad está enfocada 100% al cliente. El cliente es la persona que va a juzgar la calidad. Podemos gritar, patalear y decir que nosotros tenemos calidad, pero lo importante es lo que dice el cliente. Y es a partir de esto, entonces, que Peter Drucker decía que, bueno, pues la calidad implica dos caras de una misma moneda. Lo que es la parte de la eficacia, hacer las cosas correctas y, por otra parte, la eficiencia. Hacer las cosas correctamente. Y entre las dos, bueno, pues nos dan lo que es la efectividad. Una sin la otra no valen de mucho. Y las organizaciones de calidad se tienen que enfocar necesariamente hacia la eficacia y la eficiencia. De ahí que, algo que es muy importante en las organizaciones de calidad es combatir a lo que se llama la muda en japonés, lo que es el desperdicio. Hay ocho modalidades de desperdicio. Por una parte, todo aquello que son los movimientos. Andar de un lado para otro, llevar las cosas de un lado para otro. Otros son las demoras. Esperar. O tener, esperando algún proceso. Igualmente, se refiere a la parte de personal no utilizado, personal que no está capacitado y no puede realmente dar su mejor desempeño, por ejemplo. Igualmente, está la parte de la producción. Todo el desperdicio que se da en la parte de producción. Máquinas, por ejemplo, que no están siendo utilizadas adecuadamente o están paradas. También está la parte de los procesos en donde tenemos, este, por ejemplo, operaciones que no generan valor agregado. Están, por supuesto, los los defectos. Todas aquellas cosas que que salen mal. Aquellas que no ve el cliente y aquellas que sí se da cuenta el cliente. Por ejemplo, las quejas. Por supuesto, están los inventarios. Inventarios, tener exceso de inventario, pues es finalmente dinero parado. Y está la parte de los transportes, que extrae la mercancía de un lado para otro, pues ocasionando muchas veces una merma a partir de esa manipulación excesiva de la misma. Y hablo de estas modelidades de desperdicio porque la calidad implica productividad y en consecuencia, bueno, minimizar el desperdicio en todas sus modalidades. Entonces, un objetivo de las organizaciones que trabajan enfocadas en la calidad en el cliente es evitar el desperdicio. Sin embargo, tenemos que tener en consideración lo siguiente. La calidad no es algo que se dé en el vacío. Requiere de un entorno. Para que la calidad entonces funcione, requiere un entorno en donde pueda florecer. Igualmente, la calidad solamente es posible si es parte de una situación de orden, limpieza y estandarización. Estos son los elementos que van a hacer que la calidad no sea un accidente, sino que se dé de manera continua también. Y aquí la pregunta es ¿y cómo se hace para tener un entorno productivo? Bueno, para tener un entorno productivo, pues tenemos las cinco S's. Entonces, las cinco S's es una metodología que tiene su origen en Japón para lograr ambientes o sitios donde se respire calidad en entornos de trabajo productivo. Su aplicación evidentemente no es exclusiva de la cultura de Japón o de los países asiáticos. es algo que funciona en todo el mundo y en una diversidad enorme de lugares. Puede funcionar en oficinas, puede funcionar en fábricas. Entonces, sus principios son universales y por lo tanto debemos fomentar para lograr ser organizaciones y, por supuesto, sociedades más prósperas. por ejemplo, en oficinas, es un ejemplo de antes y después en donde es muy común ver en las oficinas. Ustedes se fijan en la figura. Aquí estoy haciéndolo notar por ejemplo en las oficinas como de repente tenemos cosas que no utilizamos y ahí están porque pues siempre han estado o como tenemos organizado por ejemplo la parte de nuestra papelería y no contamos con un lugar para poner siempre nuestras cosas y de repente bueno, pues nos olvidamos en este ejemplo de la izquierda abajo, de repente nos olvidamos que los escritorios son para procesar papeles y no para almacenarlos. Es así entonces que las cinco S son cinco palabras que empiezan con S en el idioma japonés. donde tenemos Seiri, Seitón, Seiso, Seiketsu y Chitsuke. Entonces estas cinco S se refieren a lo que están viendo ustedes aquí. Seiri se refiere a la clasificación Seitón es a la organización Seiso implica la limpieza estas tres primeras S se refieren a los objetos y a los sitios Seiketsu es bienestar personal y Chitsuke es disciplina estas dos últimas se refieren a la aplicación a las personas Vamos a empezar con la primera S Seiri se refiere a la clasificación Implica Implica clasificar y remover de nuestra área de trabajo todos los artículos que no son necesarios para trabajar De repente es muy común ver que pues tenemos múltiples cosas que no requerimos para trabajar Y bueno cualquier semejanza con la realidad es mera coincidencia ¿Conocen alguna persona que trabaje bajo ese esquema? Ustedes mismos han trabajado bajo ese esquema Cuando trabajamos en una en un lugar que está desordenado lo más seguro es que perdamos de entrada tiempo ¿Por qué? porque no encontramos las cosas Y además es muy proclive por ejemplo a tener accidentes se nos caen las cosas perdemos cosas De repente alguien tiene por ahí algún café donde no debe de tenerlo y bueno empiezan verdaderas catástrofes Y aquí la premisa es muy simple Mucha ayuda a lo que no estorbe Entonces lo que no nos sirve para trabajar simplemente no debiera de estar ahí Entonces en la primera S lo innecesario debe de salir de nuestro entorno Lo que no sirve para trabajar entonces estorba por lo tanto debe de salir Un ejercicio que se hace en las 5 S es poner etiqueta rojas Y cuando he hecho por ejemplo este ejercicio en oficinas pues aquí tenemos algunos ejemplos de lo de lo innecesario una pregunta una pregunta que yo siempre hago es ¿cuántas plumas se acaban al día? Pues lo más seguro es que ninguna sin embargo por ejemplo vean ustedes la cantidad de plumas tenemos sin embargo ahí nos acaba eso porque seguramente pues tenemos otra cantidad similar en algún cajón o en algún estante Lo increíble es que de repente entonces empezamos incluso a tener aparatos que ya no se usan tecnología que ya es totalmente obsoleta y que sin embargo pues los tenemos por si algún día se llegaran a necesitar y ese día cuando se va a llegar lo más seguro es que no se llegue nunca Es que generalmente bueno pues tendemos a estar valorando aquello que consideramos necesario por si las dudas es a lo que se llama por ejemplo el síndrome de Linus este personaje de Charlie Brown que siempre traía como muchos niños traen su frazada que es aquello que les da seguridad cuando les quitan esa parte de seguridad muchas veces los niños pues empiezan a llorar se ponen un poco poco histéricos entonces tenemos que empezar a dejar aquello que verdaderamente no nos sirve y aquí una pregunta para todos ¿qué pasaría si aplicamos las 5 S a nuestros roperos? ¿cuántas cosas que no hemos utilizado por ejemplo en 8 meses o en un año solamente lo seguimos teniendo en nuestro ropero? son cosas innecesarias que las tenemos y que solamente nos están estorbando la segunda S se refiere a la organización funcional entonces después de hacer una primera clasificación entre lo necesario y lo necesario pues debemos de realizar una segunda revisión esta vez solo de lo necesario en función de la frecuencia de uso que tiene y debiéramos organizarlo entonces en la primera S ¿qué es lo que ocurre? en la primera S definitivamente lo que debe de ocurrir es que debemos deshacernos de todo aquello que sea innecesario ¿cómo nos deshacemos de lo innecesario? lo innecesario entonces vamos a a dejarlo atrás a partir de acciones muy sencillas acciones que implican definitivamente por ejemplo vender aquello que no nos sirve donar o darle a alguien de nuestra de nuestro trabajo aquello que no nos sirve pero que es útil para alguien más otro definitivamente es tirarlo y si son aparatos que están descompuestos pues componerlos de manera que vuelvan a ser útiles entonces una vez que nos deshicimos de lo anterior empezamos con esta organización funcional y aquí les presento lo que es el el escritorio de Albert Einstein si ustedes se fijan pues este era el escritorio de Einstein pero tengo que hacerles una pregunta ¿alguno de ustedes tiene el coeficiente intelectual de Albert Einstein? lo más probable es que ninguno de nosotros lo tengamos por lo tanto pues organicemos nuestro lugar de trabajo entonces los lugares de trabajo tienen que estar organizados y por lo tanto esto implica incluso deshacernos de nuestras creencias erróneas muchas veces desafortunadamente creemos que los el tener muchos papeles es un sinónimo de estamos trabajando mucho y no es así nuestros escritorios nuestras oficinas nuestros lugares de trabajo debieran estar despejados porque eso es un sinónimo de que somos verdaderamente eficaces y eficientes entonces en esta segunda S lo que hacemos es algo muy sencillo buscamos que a partir de que en esta S vamos a determinar definitivamente cuál es el lugar de las cosas entonces vamos a determinar el lugar de las cosas y nos vamos a organizar y nos vamos a organizar de tal manera que tengamos esa claridad de que a partir de colores por ejemplo como ven aquí ustedes a partir de colores de señalizaciones de letras de marcar las áreas de poner letreros podamos tener perfectamente organizado nuestro lugar de trabajo y seguimos una premisa muy sencilla imagínense que ustedes están de vacaciones y alguien en su lugar de trabajo en su oficina requiere algo la premisa es que debieran encontrar cualquier cosa simplemente por la organización que nosotros tenemos en nuestro lugar de trabajo un ejemplo es este tablero si ustedes se fijan este tablero se maneja con un principio de lo que se llaman los pocayokes esa prueba de errores y si se fijan aquí donde estoy señalando con el mouse están viendo la silueta de una herramienta automáticamente esa herramienta al estar su silueta quiere decir que alguien la está utilizando y que no está en su lugar esto es tan importante y tan relevante que por ejemplo ya se empiezan a usar en muchos quirófanos los médicos se empiezan a usar mucho ahora esta metodología para que no se les olviden cosas de esta manera definitivamente pues habrá muchos menos errores y ningún este instrumento o herramienta pues que la la dejen dentro de alguna persona pero seitan la segunda s también es para nuestras computadoras cuántas veces tenemos nuestras computadoras llenas de muchas y muchas cosas que ya no necesitamos o tenemos todos nuestros archivos por ningún lado y los andamos busque 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 no sabemos en dónde están entonces seitan por supuesto también es para nuestras computadoras y llegamos a la tercera s la tercera s es seizo que implica limpieza frecuente la tercera s se refiere a mantener limpias nuestras áreas de trabajo las máquinas el lugar donde nosotros estamos y eso no implica que le vamos a quitar este el trabajo a las personas de intendencia no aquí la premisa es muy sencilla no es más limpio el que limpia más sino el que ensucia menos y vamos a identificar cuál es la fuente de la limpieza y por lo tanto buscaremos hacer todo lo necesario para ensuciar menos y aquí voy a mencionar lo que es la teoría de las ventanas rotas en la teoría de las ventanas rotas estos dos investigadores Wilson y Kelly en 1982 hicieron un estudio muy sencillo en donde dejaron un automóvil en un barrio bueno en un barrio donde no había maleantes conocidos ni mucho menos pero dejaron abandonado este coche y le rompieron una calavera le rompieron un cristal y lo dejaron abandonado y al paso del tiempo vieron que este automóvil se iba deteriorando cada vez más incluso las personas iban depositando basura ahí y es a lo que le empezaron a llamar la teoría de las ventanas rotas por lo tanto ellos veían que esto era igual que si en algún lugar en donde había una ventana rota y como nadie decía nada y pasaba un niño que hacía una travesura y rompía una ventana y como no pasaba nada pues entonces se empezaba a romper más ventanas y es el no componer algo el no hacer que esto se vea como debe de verse siempre es como dar un permiso implícito a que se rompan más cosas de ahí que sea tan importante y tan necesario entonces que las cosas estén siempre en su mejor forma y la premisa que les mencionaba no es más limpio el que limpia más entonces sino el que ensucia menos y llegamos a la cuarta S es Seiketsu Seiketsu se refiere a la estandarización entonces las tres primeras S son para aplicarla a las cosas las tres primeras S son para aplicarlas a las cosas en esta cuarta S empieza la aplicación ya hacia las personas entonces Seiketsu como les pongo aquí es lograr que los procedimientos las prácticas y las actividades se ejecuten consistente y regularmente para asegurar que la clasificación la organización y la limpieza entonces sean mantenidas en las áreas de trabajo entonces tendremos que decir lo que haces y hacer lo que dice siempre esto implica pues es un principio muy simple de congruencia tendremos que volvernos personas congruentes personas que hagamos y cumplamos lo que decimos para esto parte de lo que se hace dentro de la metodología es ponernos de acuerdo porque finalmente pues somos personas y tenemos también tendemos a personalizar nuestros lugares de trabajo y eso vale la pena es totalmente respetable sin llegar definitivamente a tener cosas inútiles por ejemplo y véanlo en alguna oficina de las cuales ustedes conocen una oficina en donde por ejemplo alguien tiene una colección de peluches o alguien tiene una colección de plantitas o alguien tiene una colección de fotos o las tres anteriores al mismo tiempo y entonces su lugar de trabajo es un distractor perfecto para que esa persona pues no tenga realmente todo el no despliegue todo el desempeño y toda la potencialidad que puede tener o llegar a tener entonces aquí es cuando nos vamos a poner de acuerdo pues si vamos a tener una foto o vamos a tener dos fotos o si vamos a tener un peluche o un juguetito por ahí para personalizar nuestro lugar de trabajo y nos vamos a poner de acuerdo cuántas plumas vamos a tener sobre nuestro escritorio a lo mejor alguien es importante que tenga sobre su escritorio dos una roja y un azul por ejemplo entonces necesitamos llegar a un acuerdo sobre las cosas que vamos a tener y sobre de eso entonces vamos a estandarizar esto implica que las mismas personas van a vigilar y una vez que ya acordamos los ponemos como estándares y las mismas personas entonces tendrán que vigilar por lo tanto bueno esto esta vigilancia de esta supervisión es una supervisión rotatoria y semanal para que todo mundo sea parte de este sistema de vigilancia y esto es basado en evidencias como les puse aquí lo que lo que decía Edward Deming el patriarca de la calidad creo en dios pero todos los demás me deben de presentar evidencias y de esta manera se va tomando nota se sacan fotos por ejemplo de quienes no cumplen para que al paso del tiempo por ejemplo un mes las personas determinen si cumplieron como van a festejar pero si alguien no cumplió cuál va a ser la sanción para esa persona y de esta manera como les pongo aquí cómo le hacemos para evitar caer en lo mismo tenemos ya establecidos estándares de aquello que se debe de cumplir por todos en ya sea el departamento el área o la empresa entonces se vuelve un sistema que es autocontrolado y pues nos basamos en otra premisa de calidad lo que no se mide no se mejora entonces vamos viendo cuáles son los avances semanales mensuales semestrales y anuales y sobre de ello pues nos vamos poniendo metas para irlo controlando entonces ¿quién hace esto? pues el equipo auditor formado por todos entonces el equipo auditor van a ser diferentes personas semanalmente por ejemplo entonces el equipo auditor son las mismas personas que trabajan en la organización en el departamento o en las áreas y por supuesto pues es aplicar seiketsu para uno y eso implica esa congruencia también en nuestra persona por ejemplo en el caso de de los de los hombres hay personas hay hombres que llevan no una sino cuatro o cinco plumas por ejemplo en su camisa en la bolsa de su camisa y cuántas necesitan y lo mismo por ejemplo es en el caso de las damas cuántas cosas realmente necesitan en las bolsas entonces seiketsu por eso también es aplicar esos mismos principios a nuestra persona aplicar los los mismos tres principios que habíamos mencionado la parte de se hizo y todas las anteriores y llegamos a la quinta s que es shitsuke la parte de la disciplina shitsuke es hacer un hábito de las actividades de las cinco s manteniendo correctamente los procesos generados a partir del compromiso de todos y eso implica la parte de la práctica y si ustedes reconocen a este individuo él decía en un libro que escribió que nadie es bueno por casualidad necesitamos practicar en la medida que se practique esta metodología se va a llegar a dominarla por eso generalmente cuando se empieza un esfuerzo de cinco s el primer mes es para practicar y es para ver que todo mundo sepa cómo funciona el sistema y generar a partir de esto una disciplina si nosotros generamos esa disciplina y es también algo muy importante las cinco s son usualmente el punto de partida para las organizaciones que buscan instalar sistemas de calidad porque genera esa disciplina entonces las cinco s nos dan un panorama de cómo vamos recuerdan lo que hablábamos hace rato lo que no se mide no se mejora entonces es a partir de esto que nosotros vamos a tener esa claridad de cómo vamos y cómo lo estamos haciendo cómo vamos avanzando en la aplicación de esas cinco s bueno bien dice por ahí un dicho que lo difícil no es llegar sino mantenerse y esa es la parte fundamental para ir manteniendo la disciplina la medición nos ver dando ese parámetro nos ver dando esa retroalimentación de cómo vamos y cómo estamos haciendo realmente la aplicación de las cinco s en nuestra organización ahora en general los beneficios de las cinco s son varios y muy importantes primeramente ayuda a los empleados a adquirir autodisciplina igualmente destaca los tipos de desperdicios que existen en el lugar de trabajo porque se va a notar inmediatamente aquello que está fuera de su lugar o aquel este aquel aquella basura que no debe de estar ahí si todo lo demás está limpio también señala productos con defectos y excedentes en inventarios parte de la metodología de las cinco s por ejemplo es señalizar por ejemplo en términos de nuestros inventarios por ejemplo con colores y cuando empezamos a ver un determinado color es un aviso para saber qué hacemos por ejemplo si está en verde quiere decir que si estamos viendo el color verde y estamos retirando parte de nuestro inventario quiere decir que está bien pero si ya pasamos otro nivel le ponemos amarillo es inmediatamente para en ese momento empezar a hacer nuestro pedido porque si ya llegamos al color rojo vemos el color rojo quiere decir que nuestro inventario ya definitivamente es lo último entonces así podemos señalar productos con defectos y excedentes en los inventarios igualmente reduce movimientos innecesarios porque ya no tenemos que andar de un lugar a otro porque ya sabemos exactamente dónde están las cosas y no tenemos que estar trayendo o llevando las cosas igualmente hace visibles los problemas de la calidad desde luego también reduce los accidentes del trabajo al tener todo en su lugar generalmente los lugares desordenados generan más del 50% de los accidentes de trabajo y por supuesto se mejora la misma eficiencia en el trabajo porque tenemos lo necesario para trabajar y no nos estamos distrayendo igualmente reduce los costos de operación y además aumenta el piso de trabajo disponible y finalmente quiero terminar esto con lo que se llama las 5 llaves para la calidad algunos ejecutivos de una importante empresa americana preguntaron a Hiroyuki Girano qué tipo de política debiéramos adoptar para asegurarnos que nuestra compañía sobreviva en el siglo 21 le preguntaron la respuesta de Girano fue las 5 S y muy extrañado le volvieron a preguntar por qué las 5 S porque una compañía que no puede implementar satisfactoriamente las 5 S difícilmente puede entregar por ejemplo un justo a tiempo regenerar cualquier otro cambio de gran escala esa es la llave para entrar a la calidad si dominamos eso empezamos a generar disciplina y además nos empezamos a tener un sentido de logro que es una parte muy importante para mantener la motivación y bueno pues estas son las 5 S y por eso son tan importantes en las organizaciones esta metodología le brinda a las organizaciones entonces muchísimos beneficios y les les permite además crear esa disciplina tan importante para todos si Joaquín pues este no sé si tengan algunas preguntas nuestros invitados si Joaquín si tenemos algunas vamos a dar pie a las que me han hecho llegar vía correo electrónico tenemos el caso de Carlos Carlos buenas tardes muchas gracias Carlos nos dice la metodología de las 5 S aplicada en oficinas puede ser medida concretamente es solo un beneficio de tipo cualitativo abstracto de generar un mejor ambiente de trabajo y este pues por su efecto en la calidad ¿es posible medirla cuantitativamente Joaquín? desde luego que sí al establecer los estándares primero los compromisos y al establecerlos como estándares quien no cumple los estándares o quienes no cumplan los estándares se va tomando nota y eso genera una medición se genera automáticamente un indicador de en qué cosas no se está cumpliendo y quién no las está cumpliendo desde luego que sí se puede medir Daniel buenas tardes muchas gracias Daniel profesor Mendoza se dice que las 5 S tiene un efecto favorable sobre la creatividad ¿cómo se da esto o es posible esto? ¿sobre qué perdón? la creatividad la creatividad al tener las cosas en su lugar estamos mucho más despejados hay una película que se llama Sin Límites Limitless con Bradley Cooper en donde este este señor era un escritor pero pues nunca nunca daba una y de repente con unas píldoras se empieza a tomar esas píldoras y para que lo vuelva más inteligente increíblemente lo primero que hace y fue lo que a mí me llamó la atención es arreglar su lugar de trabajo entonces se empieza a deshacer de lo necesario empieza a arreglar su lugar de trabajo y empieza a limpiar y a partir de ahí es como genera él precisamente su trabajo creativo como como escritor entonces desde luego que sí es una es una parte muy importante hay algunos autores por ejemplo aquí tengo en mis manos el libro de Tim Hartford el libro se llama El poder del desorden y él le echa mucha tierra a las cinco S y dice que hay algunos algunos este elementos de las cinco S que no funcionan y la verdad es que no es cierto definitivamente las cinco S son una metodología que se puede usar en todas las organizaciones evidentemente incluso para algunos procesos va a ser mucho más importante tener las cinco S imagínense por ejemplo un proceso muy delicado donde se generan definitivamente desperdicio si no se mantiene bajo control ¿qué pasaría? entonces definitivamente si es un elemento que nos puede ayudar a reducir tanto el desperdicio como a generar creatividad Luis buenas tardes Luis nos pregunta Joaquín ¿por dónde empezar? ¿cuál sería la sugerencia? la sugerencia sería empezar por un programa formativo para que todo mundo conociera qué son las cinco S eso es lo primero ya este de alguna forma lo lo mencionaban los los grupos de la de la calidad dicen que la calidad empieza con con capacitación y termina con capacitación entonces sí es muy importante que todos nos enteremos qué son las cinco S y hacia dónde van para que las personas no se sientan agredidas muchas gracias Joaquín Marta buenas tardes Marta nos dice más que una pregunta es una participación de tipo constructivo en la que nos dice el orden y la limpieza en las personas y las oficinas obedece hábitos personales y esos se maman en la casa pues lamentablemente este eso es cierto pero lamentablemente no todas las personas lo hacen de esa manera de ahí que sea tan importante reeducarnos reeducarnos en este caso en el trabajo si es cierto o también otra situación muy desafortunada hay que hay personas y es un tema de calidad personal hay personas que tienen dobles estándares tienen estándares muy estrictos para sus casas pero estándares muy laxos para sus lugares de trabajo entonces tenemos que reeducarnos muy bien Joaquín muchas gracias y antes de finalizar esta transmisión recuerdo a todos los participantes que los jueves a las 18 horas abordaremos diferentes tópicos de interés de actualidad en el ámbito de los negocios y el próximo jueves 21 de febrero a las 18 horas estaremos transmitiendo el webinar en materia de dictáfora electrónica y de seguimiento de obra pública los esperamos inviten a sus compañeros inviten a sus amigos son las 18 horas con 39 minutos día 13 de febrero damos por concluido el desarrollo de este webinario muchas gracias muchas gracias y hasta luego gracias a todos 40 50 50 50 50 Gracias.